No, está bien, el sabor está bien. Normita, ¿esto ya está sacochado? Sí, pero es que tiene falta de cocinito. ¿Pero está sacochado? Para botarle... Para botarle el bicarbonato, porque aquí le voy a mostrar... Ah, para que se suavice. ¡Vamos! Lo que estoy haciendo es quitarle el bicarbonato para pasarla allá. Ajá. Es eso donde ella lo está haciendo para ir mezclando. ¿Cómo va a hacer las dos recetas? ¿Yane, la van a cambiar de... ¿Yane? ¿La van a cambiar de hielera? ¿No van a montar? ¿Por qué? ¿No va? ¿Qué me dije? ¿Cómo? Ah, eso es lo que me decía. Ok. Ok. Se le eché un poquito. ¿Cómo llama esto? Sal. Comino molido, porque llevaba una cuchara entera, ¿verdad? Pero el comino es bien fuerte. Entonces yo no le iba a echar toda la cuchara. Pero el comino es bien fuerte, pero es bien rico. Fíjese, por ejemplo. Pues pregúntale aquí el camarada, ¿qué le dio el sabor a su salsa? Oh, este. Comino. O comino. El comino. El comino. ¿Le falta cocer todavía? Está rico. Está bueno. ¿Otro pues? Pero, pues que no sé. Se siente el sabor suave, pero se siente rico. Cuando está crudo todavía, le falta el sabor. Sí, es que cuando ya se cocine, ya el sabor. No, pero si tiene sabor a comino. Y está saladito también. Cuando usted ya... Pero ya ha cocido así va a concentrarse el sabor. No vayas a haber hecho tan aguado esto, Pati, porque te voy a dar tu parranda, ¿viste? No, por eso lo saqué. No vayas a poner el sabor. Ella ya estaba quebrada. No. Está buena todavía, está buena todavía. No, Natán, que ya... La primera se hace así, pero... Vaya, 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 pues. Que ya la fría. Y mira que bruto esta chuga ahí. Le dijo que nos ponía así la bolsa. Te le expliqué cómo se amasaba. Este mirá, de chuga. Ay, qué bonita le quedaron. ¿Qué es el quiso de cama? Está bonita. Sí. No, pero no están tan feas las frías. Que parece que la masa cuando va regando... No, pero sí están mal hechas. Es la primera, así está bien. La que tiramos más, para la mejorcita. Pero ahí todavía se puede darle una media estiradita. No, oiga, una, porque tiene que... Va a estar como flotar en el aceite. No la manipulé mucho, que se te arruinan. Esto ya está crecido, no la puede manipular. Yo creo que tiene que estar bien caliente la aceite. No, ya, ya, ya. No, ya lo puse, pero de la media más ahorita. Por eso te digo, ahorita no la puede echar todavía. Ay, ni nos vayan a arruinar esto, por favor. Solo una de prueba. ¿Esto te acaba de poner? ¿Esto te acaba de poner? ¿Esto de prueba vamos a echar? A ver cómo está. No, cinco minutos más. ¿Lamón? Esta de prueba la vamos a echar todavía bien. Vale, eso tiene que... Vale, dale, pues las más bonitas van a arruinar. Dale, 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 dale. Todas las otras están deformes, ¿no? Ah, sí. Vaya, mire, usted dice que... Yo no la va tan caliente, pero oja, sí está caliente. No, sí está bien, está bien, está bien. Amor, vaya a traer más. Pero ahí se va a unir cuando esté... Espera, déjame este, voy a ver si... Espérame, chugas, espérame, espérame. Es que el hoyo lo siento muy pequeño. Hay que ver si medio se estiran así. Se está quemado, mira, ve. Hay que ver si medio se estiran así. Es que está rápido, se hace. Hay que medio ver si se estiran así para que... ¿Yani? ¿Vosas a cucharas? Están peleando. Malo que ya no se puede manipular. ¿Con qué le vas a dar vueltas, Jenny? ¿Con qué le vas a dar vueltas? Esto es rápido, es rápido, es rápido. Y el azúcar, y el azúcar, y el azúcar. ¿Yani es que el azúcar? Después le van a echar el azúcar, me llevo un solo chugar. No, después le van a echar el azúcar. Papi, chugas, después. Segura que después va, es que después no va a pegar, quizás. Dale vuelta ya, papi. Así, más o menos, más o menos. ¿Y por qué te voy a dejar de la azúcar? Ah, usted lo tiene ahora de ayudante, tío. ¿Ah, sí? ¿Es que aquí no vamos a pegar este, como le llamo? Ah, cruda, es que está muy gruesa esa. Por ahora le digo que destirarlo un poquito así. Hay que probar la primera y... No, 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 la maldico. ¿La saco ya? No, un poquito más. Cuando ya dejan de echar burbujas, significa que ya están. No, y se va a ir para el Sandra. Sí, es que tengo otras cosas que iba a hacer. Imagina, ya solo un día me queda aquí. Ya pasa de volada. Un día, o sea que por media semana viene. Se podría decir que una semana, porque viene el domingo. Y me voy el lunes. Qué poquito. Pues ni todo, así toca. Ya, vieja, vieja. Porque esto fue un gusto. Gracias. Gracias por ver. Gracias por ver. Dímese. ¿La saco ya? Sí, ya. Sácale la dona a don Jó. Y la saco con azúcar. Echale. ¿Pinón no lo agarra? Y esa. Están quedando azúcar. Es que algo tiene mala. la preparación, algo va mal porque no son así los donos está cruda, está rica está está buena, quiero probar porque está quedando rico, un coctel de fruta también, la dona pruebe, tome mi dona solo picar la cebolla, echarle la leche condensada digo, la fruta, voy a ver no, vas a quemar el azúcar, si le echas ahí vas a quemar el azúcar yo vi que hasta coco me están haciendo donero va también por el fuego de helado se diga, lo que le falta es azúcar, está mal no, no, porque se viene a quemar pero azúcar a la masa está muy simple la masa o sea, no ha nada que ver con las donas que yo estoy acostumbrado a ver nada que ver pero yo pensaba en el pueblo los camas porque a él le gustan las donas no tiene forma de dona oye, camarón no tiene el sabor del azúcar pruebe el gordón no está dulce pero bueno mmm voy a probarlo con azúcar le falta azúcar, está muy está muy a la masa tomásela ya pues si un poco de la masa, todavía está sabrosa está buena pero como el calor de las tortillas, sí le voy a poner puja voy a tomarla ¡oh! ¡oh! todavía hay ajá ¡ajá! 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 yo acabo de comer con la mesa de mesita aquí cerca de chuga y aquí lo van poniendo en solo ¿cuál? ¿cuál? ya vamos ahora vamos a ver esto camarada yo voy a tomar usted para probar mira Coco lo han hecho también cocinero por Coco no han cambiado Coco ¿quién está picando aquí? ¿se ha gustado con los mejores cocineros de 4K? mmm definitivamente claro ni peguen en tu pasos ni peguen en tu pasos ni peguen en tu pasos hasta Coco de los niños mire imagínese que Julio vamos a ver usted bueno bueno y que se supone que está haciendo usted ahí Armando yo ni sé si es ensalada o coctel de fruta camarada yo solo lo mismo es lo mismo coctel de ensalada o fruta pero si es coctel de fruta no es muy grande demasiado grande porque mucho se va a hacer y tampoco no tiene que ser tan delgadito porque está muy grande se ve mucho si fuese bien vaya mire pensando en el montón de gente lo que yo les voy a decir a ustedes se les va a dar un poquito y que están a tiempo todavía tengan delicadeza para cortar las cosas el problema es que llevan de una de una de otra de otra de otra todos los cuadritos todos están diferentes unos llevan cáscara no tiene que verse la cáscara en ningún momento unos van en triángulo otro va larguito otro va cuadrado otro va delgado otro va triangulado ahí si estamos fallando tiene que ir la misma forma la misma la misma y ahorita ninguno tal vez este es el que más o menos se ve tiene que ser casi que cuadrado lo más cuadrado posible si la si la sacaron así tendrían que haberlo buscado así para tratar de sacar cuadritos chiquitillos eso es lo que va a hacer nosotros corta la cibre corta la cibre corta la cibre así así pues si es que así también pero como les digo aquí van demasiado tamaños diferentes le vamos a dar una muy, 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 muy picado A ver C.O.I.P.U.L.O.L.E.A.L.M.L.L.E.A.L.L.E.C. ¡Suscríbete al canal! 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 No, el que ocupan para las empanadas Manjas blanco